hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez solo para deciros que ya llevo más o menos una semana pintando mi casa afuera a través del exterior de la casa y hoy he terminado de pintar la casa todo tengo la última parte que hacer que simplemente el techo de la planta nueva pero esta casa es jodidamente grande con mucha fachada pero un montón de fachada así que me ha costado tengo los brazos los hombros que me duelen que me duelen mucho por ejemplo esta parte ha sido bastante difícil porque porque he tenido que usar un un andamio vale entonces esta es la parte que más me ha costado creo bueno dicho esto no miento porque también esta parte también me ha costado esa es la planta nueva y he tenido que pintar todo esto y luego esta mañana esta mañana he estado en lo alto pintando esa parte de allí vale entonces ya he pintado toda la casa arriba abajo los lados y la fachada de enfrente y ahora tengo que pintar la parte de abajo pero estoy bastante cansado físicamente y ya llevo tres meses trabajando en básicamente en el bricolaje la construcción todo eso la carpentería y estáis tengo que pintar esto y ahora tengo un respeto enorme para los constructores vale trabajan trabajar así todos los días ellos tienen que trabajar todos los días del año y que es un trabajo bastante y que es un trabajo bastante cansado de de cansa mucho entonces chapo hoy enhorabuena y francisco me decía francisco el grande decía que su médico le había dicho que tenía que hacer footing o hacer ejercicio y yo francisco que quiere decir el médico que dice a ver hace viento que dice el médico que tienes que hacer ejercicio haces ejercicio todos los días y él dice a el médico me ha dicho que lo que hago en mi trabajo no cuenta como ejercicio vale que me hizo mucha gracia porque ya yo entiendo lo que es trabajar en ese trabajo mucho rato y yo no yo no hago ejercicio ahora no no me hace falta yo trabajo y le dije a francisco francisco el médico te ha dicho eso simplemente porque en su puta vida ha trabajado en la construcción si hubiera trabajado en la construcción nunca te habría dicho eso porque un constructor hace en un día lo que hace la gente en una semana en el gimnasio vale de levantar pesas pesas de de hacer todo tipo de de maniobra física física entonces muy bien hoy voy a pintar y ya se ha acabado la fachada por lo menos y ahora tengo que hacer unas cosas adentro pero veo el final por fin y hasta luego entre todos los trabajos que hago en cuanto al recolaje, pintar es mi actividad menos favorita no me gusta mucho pintar entonces cuando pinto tengo que pintar y luego hacer otra cosa como descanso en forma de descansar porque me aburre un poco pintar es un poco aburrido pero bueno se tiene que hacer ese es el problema alguien tiene que hacerlo la última vez pintó la casa el equipo de francisco al principio me dijo que me iba a costar 600 euros mano de obra y al final me costó 1200 él no sabía el tamaño de la casa entonces lo pinto yo y me ahorro 1200 o más ahora porque la casa es más grande me ahorro dinero solo tengo que comprar la pintura pero no me gusta tanto prefiero prefiero trabajar con la manera por ejemplo o con los ladrillos tengo mucha ilusión ilusión de cerrar voy a cerrar todo esto con ladrillo y ventanas y puertas y eso nunca lo he hecho pero lo voy a hacer y estoy viendo muchos vídeos que explican cómo cómo se hace entonces es mi trabajo del invierno cerrar esto porque voy a hacer esto va a ser un taller para mí pero primero arriba tengo que hacer el patio voy a hacer el patio voy a ponerle baldosa al suelo y también voy a crear una caseta para los perros donde donde podamos bañar y peinar a los perros entonces tiene que ser bastante grande con una bañera para ellos una ducha cosas así ya veis que todos los todos los libros que hemos escrito han venido gracias a o se han creado gracias a las sugerencias de los suscriptores y los seguidores de Light Sweet Spanish y por ejemplo alguien ha pedido un libro de ser y estar y pensé no porque en Perfecting the Past ya hemos hecho ser y estar pero pensándolo pienso si podríamos hacer un libro como por y para con ser y estar y ponerle muchos ejemplos de cuando podemos decir la misma cosa con ser y la misma cosa con estar y eso es lo complicado de los dos verbos entonces por qué por ejemplo podemos decir no seas tonto vale o por qué estás tan tonto hoy y por qué podemos usar estar y por qué podemos usar ser y las dos opciones son válidas entonces por qué quiero llenar el libro de ejemplos de ese tipo ¿sabes? de este tipo porque hay muchos y también hay ejemplos hay situaciones en las que tienes por obligación tienes que usar estar y no hay razón simplemente es lo que se tiene que hacer y esos ejemplos sí son importantes así que yo creo que voy a ponerme a escribir ese libro de ser y estar es que la gente siempre busca ayuda con esos dos verbos y claro el libro de Perfecting the Past tiene muchos ejemplos de ser y estar pero no lo dice sabes tú no sabes lo que hay entonces si la gente está buscando ayuda con ser y estar no van a encontrar el libro de Perfecting the Past así que el próximo libro ser y estar y también quiero hacer un libro de todos los tiempos para principiantes claro pero yo creo que podíamos más como un libro de explicaciones y ejemplos ejercicios muchos ejercicios para ayudar a los principiantes hasta intermedio entonces mucho trabajo que hacer pero primero tengo que pintar antes de escribir un libro a pintar vale entonces voy a seguir pintando nos vemos en el siguiente diario de Gordon hasta luego hasta luego y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego y y y y y